en el este de los Estados Unidos, esto que comienza a partir de este momento y hasta las 8 y 30, o un poquito más quizás, es VDM Radio con Global Sports, con Fran Carreño y Lucía Tobar en la dirección de la estación, con Gabriela Longa en la producción general de esta emisora, que además es multiplataforma, estamos en todas partes, estamos en YouTube, estamos en formato podcast, está escuchándonos también a través de la señal que se genera en nuestra página web, vdmradio.com, junto a Dayron Quirós y Juan Carlos Guerrero, les saluda Pablo García para tratar de ir recopilando un poco el estado del mundo, cómo están las cosas, hace un mes prácticamente se decretó el aislamiento progresivo en los Estados Unidos, comenzó a vivirse de alguna forma lo que ya padecía Europa de manera mucho más tangible con los casos de este COVID-19, esta pandemia del coronavirus que ha literalmente paralizado el mundo y absolutamente expuesto a revisión todo lo que hacemos en nuestro día a día y nos ha obligado de alguna forma a cambiar las cosas. Vamos a hacer un repaso por la situación en Europa, este es un programa deportivo obviamente y va a tener mucho de deporte, lógico, y vamos a hablar del estatus del fútbol europeo y de cómo están las cosas y también vamos a hacer lo propio con distintos sitios en Sudamérica, tratando de armar este rompecabezas para que usted tenga toda la información de lo que está ocurriendo en distintos sitios en el mundo. Dayron, Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Pablito, muy buenas noches, Dayron, buenas noches, Díaz, ya acostumbrados a este sol de la noche acá en Miami o acá en los Estados Unidos. Bueno, contento, contento de arrancar la semana, de estar nuevamente acá, un poquito más acostumbrados a este estilo de vida, cada día estamos un poquito más acostumbrados, qué difícil, qué duro, no poder ir a jugar fútbol en la cancha, ay Dios mío. Pero bueno, vamos a tener que cuadrar una de BDM Radio, nos llevamos al señor Frank Carreño y bueno, rellenamos el equipo, ahí vemos cómo hacemos. ¿Cómo estás, Dayron? Juan Carlos, excelente, Pablo, Frank y a todos los que nos escuchan por BDM Radio en este momento en Global Sport, un saludo. No nos escuchábamos desde el día jueves, la verdad se me pasó bastante largo estos últimos días y como dice Pablo, vamos a hacer una actualización de lo que está pasando en el mundo con respecto al coronavirus, sin antes dar un breve repaso por lo que son las cifras, 577.842 casos confirmados en Estados Unidos, según la Universidad John Hopkins de Medicina, de los cuales se me fueron la cantidad de fallecidos por ahora, 7.349 son nada más en Nueva York. En España, 169.628 casos, de los cuales 17.628, bueno, 169.628 casos confirmados y 17.628 fallecidos. Esto lo estoy haciendo en orden, 159.516 confirmados en Italia, 137.875 en Francia. Entonces empezamos a ver, por lo menos en el caso como de España, y lo comentábamos ahorita antes de salir al aire, como la curva empieza a bajar un poco. De hecho, en España ya 300.000 personas recuperaron sus empleos el día de hoy, empezaron a salir a trabajar una vez más, pero son personas que trabajan en empleos relativamente esenciales, o así lo categorizan, y que no incluyen el amontonamiento de personas. ¿Qué quiere decir esto? Lugares, por ejemplo, como los centros comerciales, las tiendas, los restaurantes, esos lugares siguen cerrados, pero lugares o trabajos como la gente que trabaja, por ejemplo, en construcción, esa gente ya está volviendo a trabajar en España. Exactamente, que es parte de lo que, por ejemplo, no se ha terminado de tener en Estados Unidos y pareciera que ya no va a ocurrir. Digamos, cada país ha manejado de forma diferente sus criterios y su manera de manejar la pandemia. La construcción acá, bueno, por lo menos en Florida, ya que acá se maneja por los estados son independientes, pero por lo menos en Florida se incluyó la construcción como algo esencial entre los documentos que se pasaron hace ya un par de semanas, en el caso de lo que tú mencionas ahorita, Byron. Hace casi un mes, de hecho, en Estados Unidos comenzó el parón, por decirlo de alguna forma, progresivamente, al menos en Florida, estamos hablando del día 13 de marzo, justamente hace un mes. Correcto. Y lo recuerdo claramente porque además era el fin de semana de mi cumpleaños. Habían dos cosas ese fin de semana. Bueno. Del debut del Inter de Miami y su cumpleaños. Así es. Exactamente. De hecho, justamente todo lo que ocurrió con el Inter de Miami el martes de esa semana, cuando, bueno, se anunció en la rueda de prensa que la MLS iba a parar, todo a consecuencia del positivo, el primer caso positivo en la NBA. Fíjate que ha parado también el flujo de jugadores con registro positivo para coronavirus, tanto en la NBA como en la MLS, solamente un caso en la MLS, en el Philadelphia Union, que posiblemente no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de la actividad de la liga en sí misma. En el béisbol de grandes ligas no se conoció de caso alguno. En fin, este hecho puntual en la NBA acarreó que el resto de la sociedad americana se preocupara tremendamente por la situación, por el estatus de salud y de la crisis sanitaria que venía. Y obviamente, pues eso obligó a detenerlo todo. Aquí en Estados Unidos, muchachos, más o menos haciendo un repaso y ya entrando en materia deportiva, de lo que viene o lo que podría venir, porque a todas estas nada está seguro. Ya dijo Gregorio Blanco, acá justamente en Global Sports, la semana pasada, que en principio MLB, las grandes ligas, que es el torneo que no ha comenzado todavía, están esperando a que la situación se normalice, a que las cosas empiecen a tomar una cierta tranquilidad para poder comenzar a retomar los entrenamientos, que ya no serán primaverales, ya serán casi veraniegos, para comenzar el campeonato. Entrado el mes de junio, calculamos nosotros esto, Gregor no dio fechas, ¿no? En principio. Gregorio dice que no se hablan de fechas hasta que la situación no se normalice, de hecho. Exacto, exacto, exacto. Gregor dice que no se habla de fechas todavía. Sí, por un tema es que es mejor no lanzar flechas. Exactamente. ¿Qué se está esperando? En Estados Unidos está decretado el confinamiento hasta el día 30 de abril. A partir del primero de mayo, todas estas ligas deportivas y todos los estamentos de la sociedad americana empezarán a evaluar cómo y de qué forma van a poder retomar sus actividades con las respectivas, por supuesto, condiciones sanitarias que ello conlleva. Y en el caso del béisbol, que no había comenzado, pues lógicamente están tratando de estirarlo lo más que se pueda. La MLS, por lo que pude leer, lo último que pude leer, está hablando de un retorno en junio, los primeros días del mes de junio, considerando que los equipos deberían regresar a entrenar a partir de la segunda quincena de mayo, hacer una mini pretemporada de dos semanas para empezar a jugar el torneo a partir del mes de junio. La NBA todavía mantiene el plan de el Final Four, que no sería Final Four, sino una gran final con todos encerrados en Las Vegas, sin público, exactamente, pero con transmisión de televisión. Y esto sería para el mes de julio, de acuerdo con lo que se ha ido manejando en los últimos días. Va a ser difícil que volvamos a ver eventos con público, o al menos con grandes aglomeraciones de público, al menos de aquí a septiembre, calculo yo. Al menos de aquí a que empiece la NFL, o digamos que Grandes Ligas pueda ir tomando ciertos riesgos con ciertas precauciones, entendiendo además que va a haber un cierto pánico de la gente a conglomerarse masivamente en cualquier evento, ¿no, muchachos? Es algo curioso lo que digo, o no curioso, sino más bien algo que estamos empezando a valorar distintos deportes, el hecho de empezar las ligas una vez más, pero sin público. Y te lo digo porque, por ejemplo, en el caso del director de la Federación Internacional de Automovilismo, Jan Todd, él comentó que era difícil que se volviera a correr, por ejemplo, los gran premios para este año a puerta abierta, no solo porque ellos no quisieran, sino porque ellos empiezan a ver muy difícil que la gente quiera aglomerarse en grandes espacios para ver deporte, por más pasión que esté despierte. Y ahí es donde empiezan a coger mucha fuerza, y lo digo también por el caso de la Fórmula 1 y de distintos deportes, fíjense cómo se ha venido transformando el mundo con todo esto del coronavirus y ha cogido mucho más fuerza de la que ya venía cogiendo todo lo que son los deportes online. Y simplemente lo comento, la MLS, por ejemplo, los eSports, la MLS arranca este domingo un torneo de FIFA en el cual van a participar un jugador profesional de cada equipo, que entre los más destacados o el más destacado está Chicharito Hernández, por parte de Los Ángeles Galaxy, acompañado de un gamer. Y esto está empezando a coger muchísima fuerza. Yo sé que es algo que generalmente no hablamos en los programas de deporte, pero me parece sorprendente cómo el mundo se empieza a transformar, o se ha venido transformando a raíz de todo esto, lo que ha sido el coronavirus, y me parece que son cambios que empiezan a llegar para quedarse. México ya lo hizo, de hecho. México ya lo hizo. Comenzaron a jugar el torneo, la I-Liga MX, a partir de este fin de semana que pasó, y con transmisión de televisión, inclusive. Sí, bueno, la MLS va a tener transmisión por televisión, por eSports. Exactamente, entonces... Lo hizo también la Superliga en Argentina. Sí, exacto. Claro, lo de la Superliga y la Liga en España, que también hicieron un torneo abierto. También lo hizo, correcto. En menor escala, porque son torneos abiertos. Ellos están hablando de jugar las jornadas completas de la Liga en formato para PlayStation, en este caso. En formato, sí, en formato digital. Y no solo en fútbol. Que es una innovación también. La NBA también está haciendo lo mismo, lo está transmitiendo por ESPN, y lo que decía ahorita, la Fórmula 1 está empezando a hacer competencias, todavía no las están transmitiendo, pero ellos están haciendo competencias virtuales, y están analizando la posibilidad de que esto se vuelva otra cantidad de ingresos. Tanto así que muchas escuderías, ya la Fórmula 1, al igual que muchos equipos, por ejemplo, de fútbol, tienen contratados sus gamers, que se dedican simplemente a representar el equipo, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, en formato de videojuego. Sí, habrá que ver si esto se va a convertir en una división en el futuro, que no lo dudo, y además en el futuro cercano, considerando que el mundo está yendo hacia ese camino, en una división de deportes dentro de los grandes clubes sociales, es decir, de Real Madrid, de Barcelona, de Liverpool, entrando en Europa, y ya pasando también al fútbol, al balompié europeo. Yo quería hacer una acotación rapidita, que ahorita que mencionaron la NBA también, bueno, extender el pésame y las condolencias, que para mí es uno de los mejores tres píos de la NBA, Carlos Anthony Towns, por el fallecimiento de su madre, Jacqueline Cruz, bueno, la madre dominicana de este muchacho, no logró reponerse del COVID-19, del coronavirus, tenía ya un mes en coma, no la querían sacar del coma, porque bueno, por razones lógicas, pero mira, terminó ni siquiera pudiendo salir por voluntad propia, termina falleciendo, lastimosamente, bueno, para este muchacho, Carlos Anthony Towns, que ya es una de las referencias de la liga, que es sin duda uno de los mejores tres píos de la liga, ahí con Anthony Davis y Nicola Jokic, así que le extendemos desde Global Sport y desde BDM Radio, todas nuestras condolencias, a un muchacho que se ha portado muy bien en la NBA, ha sido un buen muchacho, ha tenido sus quejas como cualquier jugador, pero ha tenido una muy buena conducta, un buen desenvolvimiento, no ha sido, por ejemplo, el de Marcus Cousins, que ha tenido ciertas manchas en la liga, no un muchacho que de verdad que lo ha hecho muy bien, y a tan joven edad es uno de los referentes. Sí, bueno, es parte justamente de lo que ha tocado vivir y de lo que ha tocado padecer. En Venezuela, por ejemplo, tocó despedir tristemente a Nero Hernández, el ex técnico de Minervén del Callao, aquel de 1994 que tan lejos llegó en Copa Libertadores y que con un fútbol exquisito realmente maravilló al país. Además es el papá, el actual seleccionador sub-20 José Hernández. Es decir, esta pandemia ha dejado mucho dolor y ha sido realmente un golpe muy duro en la moral de toda la humanidad. La madre Pep Guardiola también, no sé si lo comentamos una semana pasada. Sí, 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 lo comentamos una semana pasada. La madre Pep Guardiola también. Exactamente. Y hablando de todos, detalles de estrellas, jugadores, artistas, todos los que se hacen presentes en este tipo de situaciones, en este caso, la leyenda de los Mediarrojas de Boston, David Ortiz, y el actor Jock Krasinski han sorprendido a los hospitales, a los trabajadores de los hospitales de Boston y les han, imagino que un grupo seleccionado, un grupo específico de los distintos hospitales de Boston, les han regalado tickets de los Red Sox de por vida. Guau, eso es muy bueno. Qué buen regalo. Es un lindo gesto, muy buen gesto, un muy buen gesto. A ver, rapidito, el fútbol europeo tiene a la UEFA reunida justamente entre hoy mañana y el miércoles para terminar de decidir qué va a pasar con los torneos internacionales, es decir, con la Champions y con la Europa League. Todo parece indicar que UEFA va a poner las ligas, es decir, los torneos de liga a comenzar o a reiniciarse en el mes de junio a pedido, digamos, de UEFA. Sin embargo, Alemania ya tomó la iniciativa y esto lo comentábamos la semana pasada. Ya el Bayern se está entrenando, hay varios equipos en la Bundesliga que están comenzando a hacer trabajos específicos, pero la Bundesliga quiere volver antes, quiere regresar en mayo y quiere tener listo su torneo ya finiquitado para los primeros días de julio, dejar prácticamente todo hecho y comenzar seguramente un poco antes que el resto de las ligas europeas. El plan de UEFA contempla inicio o reinicio de las ligas en junio, terminar con la Champions League a finales de julio, principios de agosto, tener tres semanas de descanso entre los primeros días de agosto y los últimos de ese mes para comenzar el nuevo calendario a partir de finales de agosto o principios de septiembre hacia adelante para poder después tener un año muy apretado donde tienes eliminatorias al mundial que además se juegan en Europa bajo el formato de la Nations League, es decir, se vuelve a jugar otro torneo europeo que además va a tener Eurocopa en el año 2021, es decir, es un calendario muy apretado el que tiene el fútbol europeo y el balompié mundial a partir de ahora y hasta quizás el final de la Copa del Mundo en 2022. Y sabes que se me ocurre un detalle muy interesante ahorita, de verdad no he leído nada al respecto, pero se me ocurre o quisiera saber qué puede suceder en el caso de que se hubiese jugado la Eurocopa ahorita, no se va a jugar, qué va a pasar con los partidos que no son amistosos sino de eliminatoria al mundial por parte de Europa también, porque las eliminatorias europeas al mundial arrancan prácticamente inmediatamente luego de que finalice la Eurocopa, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a jugar eliminatorias europeas al mundial e inclusive así estés esperando para el otro año la Eurocopa. Antes de jugar la Euro, claro, antes de jugar la Euro. Es otro detalle también, que otra de las cosas que va a estar chocando en toda esta reorganización. Del gran pasticho que tiene UEFA encima, exacto. En principio toda la UEFA ha acordado lo que Pablo dice, que lo más importante ahorita son las ligas y por qué las ligas antes que la Champions dirá mucho, la Champions es un torneo más grande que desperta más pasiones internacionales, pues sin saber cuáles son los puestos de la liga, no sabemos quiénes van a jugar la Champions el próximo año, tan sencillo como eso. En el caso de la Premier League, al contrario de la Bundesliga, sí dijo que quieren y tienen planeado empezar para el 6 de junio empezar su liga, pero esto y aquí depende, como decía Pablo al principio del programa, cómo lo quiera manejar cada liga. Por ejemplo, la liga española y creo que la Premier League también se va a ir por ese camino, quiere hacer, quiere empezar 15 días antes, pero incluso hacer pruebas médicas, o sea, pruebas médicas y constantes, incluyendo la del coronavirus, obviamente, pero pruebas médicas físicas como si estuvieran empezando una temporada nueva, una, que los jugadores empiecen a acoplar entre ellos los entrenamientos, volver a tono, 15 días entre que se hacen pruebas médicas y volver a tono y ya arrancar para el 6 de junio, la liga española ya empezó a comentar, porque no lo ha anunciado, que pretende hacer eso de las pruebas médicas y la Premier League también parece estar pegándose por ahí. Y eso tiene mucho que ver también con esta baja de la curva y el renacido o el renacer, perdón, del optimismo en Europa. Son las 7.53, estamos un poquito pasados con el tiempo, pero vamos a ir con un tenita corto, algo breve que nos ponga por ahí el DJ Fran Carreño y Adalmiro Grau está conectado con nosotros desde Chile. Nosotros vamos con música, regresamos ya a hacer la ronda informativa de cómo está el mundo, cómo está Suramérica en este especial que tenemos acá en Global Sports por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente cuando quieras, señor Carreño. Pero esta vaina, ¿por qué no funciona esta vaina? ¿Qué fue lo que sentí cuando te vi? Otra vez me quedé loco, loquito, 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 ¿pa' qué voy a mentir? Si es que la verdad lo tiene todo, lo tiene todo. Me gusta la cerveza y los fines de semana pasármela de fiesta. Mami, me enamoras que a ti te guste lo mismo, me enamoras cuando te vienes conmigo, me enamoras con verte un ratico si solo tengo una vida yo la comparto contigo. No hay domingo y tú me tienes confesándome es que pa' ver una película besándote si tienes ganas de comer tú solo dime para empezar a calentarme aquí en el cine un peligro más me acerco más me exitó tú eres un peligro tú eres lo que necesito porque cuando estamos juntos no hace falta nada más solo somos tú y yo y tú y yo y ya si está repleta la discoteca solo somos tú y yo y tú y yo y ya cuando estamos juntos no hace falta nada más solo somos tú y yo y tú y yo y ya si está repleta la discoteca solo somos tú y yo y tú y yo y ya me enamora me enamora que a ti te guste lo mismo me enamora cuando te vienes conmigo me enamoras comerte un ratico si solo tengo una vida una vida yo la comparto contigo yo la comparto contigo cuando estamos juntos no hace falta nada más solo somos tú y yo y tú y yo y ya si te repleta la discoteca solo somos tú y yo y tú y yo y ya cuando estamos juntos no hace falta nada más solo somos tú y yo y tú y yo y ya si está repleta la discoteca solo somos tú y yo y tú y yo y ya me gusta la cerveza y los fines de semana pasármela de fiesta mami me enamora que a ti te guste lo mismo me enamora cuando te vienes conmigo me enamoras con verte un ratico si solo tengo una vida yo la comparto contigo si solo tengo una vida yo la comparto contigo te acompañamos a donde quiera que vayas dale play dale play a LL Barrio contenido global para rediseñar tu medio 7.57 minutos de la tarde bueno ya noche empieza a caer la noche acá en Miami hora del este de los Estados Unidos 7.57 esto es Global Sports por acá por BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente ya tenemos contacto con Dalmiro Bravo en Santiago de Chile Dalmiro bienvenido a Global Sports bienvenido a tu casa BDM Radio saludamos Dayron Quiroz Juan Carlos Guerrero y Pablo García como están las cosas en Santiago Dalmiro hola muchachos saludos feliz noche para todos un gran saludo también para Fran y todo el equipo de BDM Radio bueno está todo como como a media máquina ¿no? si bien es cierto Santiago tiene alrededor de unas 52 comunas que vienen siendo como unas parroquias ¿ya? solamente hubo una cuarentena preventiva en 7 de ellas ¿ok? un número bastante bajo considerando que es un área bastante grande y a partir de mañana martes y todos los martes el Ministerio de Salud estará dando algunos boletines e informando cuáles comunas irán saliendo de esa cuarentena preventiva y cuáles irán ingresando ya por lo pronto se ha establecido un número fijo de contagios diarios alrededor de unos 300 casos por día ¿ya? ya la el número de víctimas asciende a 82 y en total es poco más de 7500 personas que han sido contagiadas por este virus para la parte de salud Dalmiro ¿cómo estás? un gusto saludarte por acá Juan Carlos Guerrero bueno siempre un gusto que estés con nosotros te quería preguntar la parte deportiva a ver recuerdo que en Chile se fue muy categórico al momento de suspender todos los eventos deportivos recuerdo que cuando todo esto inició bueno además estuvieron en temas de las protestas ¿ya vienes con una escuela un poco bastante un poco no es irónico decir un poco bastante una escuela bastante larga de lo que viene sucediendo en Chile cuéntanos un poquito del deporte porque además hay olimpiadas hay clasificatorios olímpicos hay tanto deporte de lo que viene en este año además de la Copa América también el seleccionado chileno sí bueno sin duda que sí sobre todo el deporte profesional tomó esa decisión de pararlo en principio en el inicio de esta situación sanitaria y bueno todo hasta el momento se ha mantenido así resguardado instalaciones deportivas cerradas eventos deportivos cerrados cuando alrededor de a mediados del mes de marzo que bueno a principios del mes de marzo ya hace más de un mes 35-40 días estábamos apenas en la segunda fecha de la Copa Libertadores de América y estaban realizando esos encuentros acá Colo Colo estaba jugando la Universidad Católica estaba participando y bueno estos encuentros en la segunda o tercera jornada se tuvieron que ver suspendidos en principio habían estado hablando de jugarlos a puertas cerradas lo cual me parece una idea pues bastante loca creo que el deporte tiene que hacerse con público porque sí creo que le da ese condimento adicional y pues bueno nada a partir que el fútbol a raíz de que el fútbol dio la patada inicial el resto de los deportes fueron sumándose a ello ya a estas alturas ya sabemos que los Juegos Olímpicos los Paralímpicos y todo lo que es competición de de fútbol en Conmebol y FIFA ha sido demorado trasladado hacia el próximo año cuando menos y por supuesto que el tema de los deportistas ellos siguen haciendo un tipo de entrenamiento ya indoor por llamarlo de alguna manera dentro de sus dentro de sus propias casas o propias instalaciones está completamente parado el tema del deporte acá Dalmiro ¿cómo estás? Dairon Quiroz para BDM Radio te quería preguntar que ahorita precisamente mencionabas que son distintas las regiones en Chile que han sido afectadas en distintos grados y leía yo un artículo de que por ejemplo en la región de Atacama que es donde juega el club de Cobresal ha sido una de las regiones menos afectadas y por ende su entrenador Gustavo Huerta estaba hablando sobre volver a entrenar ¿se están presentando esos casos en Chile de que los clubes según las regiones y según qué tan afectados han sido ellas están empezando a entrenar por aparte? Sí se han estado llevando a cabo una serie de rumores y de comentarios ¿no? Un gusto saludarte también Dairon te comento lo siguiente Chile en extensión a lo largo son más o menos unos 4.700 kilómetros o sea que es bastante largo y de ancho como 180-200 kilómetros bastante angosto pero bastante largo esta región de Atacama está hacia el norte del país una región bastante calurosa una región donde hay suelo desértico cercana bastante a Bolivia y se han estado haciendo algunos cordones sanitarios estas regiones Chile comprende alrededor de unas 13 regiones serían como unos estados para nosotros ¿no? como en Venezuela como unos 13 estados 13, 15 estados y entre estado y estado se han realizado cordones sanitarios y alcabalas que ellos los llaman aduanas sanitarias que impiden el tránsito de personas que no sean de esa misma región entonces por esta restricción sanitaria muy probablemente algunas zonas muy al norte o muy al sur estén alejadas de estos focos de infección ¿ya? Chile todavía no llega al pic que se espera de la enfermedad de acuerdo a la experiencia que tiene Europa u otros países asiáticos sobre todo se espera que a finales de este mes de abril llegue al pic y este pic se va a mantener alrededor de un mes más y luego sería un mes hacia adelante decreciendo la enfermedad o sea que yo estimo que más o menos hasta el mes de junio pueda estar este tipo de zozobra sanitaria ¿no? por llamarlo hay equipos que están haciendo la presión la primera A la primera B recientemente la NFP aprobó en consejo y conversando con clubes y con equipos disponiendo de un fondo que tenían preparado para la primera A y la primera B de darles un millón de dólares a cada uno de los 32 equipos que conforman estas dos divisiones como para darle un crédito o un auxilio económico a estos equipos muchos equipos semanalmente dan ruedas de prensa virtuales le envían las preguntas a la jefa de prensa a los jefes de prensa y estos después hacen una logística para ir con un índice de la 1.8% claro rapidito ya Dalmir una rondita más breve y para ir cerrando no se sabe nada entonces todavía de regresar es decir de comenzar la actividad no 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 para nada para nada de hecho también el tema de las libertadores se ha estado hablando aquí han estado tocando mucho el tema que el dinero que se libera al final de la competición lo vayan soltando desde ya exacto exacto Dalmir te quería preguntar sobre en el caso de bueno tantos en la pregunta de que pudiera estar pasando los que están allá que se dice porque he leído por estos días en los medios de comunicación de que el gobierno chileno está planeando crear un fondo para ayudar a los trabajadores informales de los cuales muchos son venezolanos y también hablan de que el gobierno chileno estaría negociando un retraso en los pagos de arriendo y todo ese tipo de cosas información bueno para los venezolanos que están preocupados están allá en Chile si hay una serie de medidas económicas que el gobierno ha estado implementando en principio una serie de medidas que van hacia el pequeño y mediano empresario otorgándole créditos que puedan pagarlo en 4 6 8 años el día de ayer se dieron unas otras medidas ya para empresarios que tienen dentro de su nómina más de 500 700 personas es decir empresas grandes que puedan subsanar algunos algunos temas y con respecto al tema informal hay un procedimiento de cada persona que ejerza la economía informal tiene que realizar inscribirse en unas páginas específicas del gobierno y optar a un subsidio que está dando el gobierno pues para personas por ejemplo taxistas gente gente que hace rapi señoras que van a los domicilios a limpiarlos o a planchar ropa ya estas personas tienen que cumplir con unos requisitos que el gobierno ha estado informando y deben inscribirse en una página para obtener estos subsidios que lo está dando el gobierno con respecto al tema de los servicios básicos todavía no hay nada no hay nada claro con ellos todavía no hay nada claro con ellos mucha gente en la calle lo que pide es la cuarentena total tal y como ha ocurrido en Venezuela en Argentina en Colombia porque a media máquina está trabajando Chile pero hay algunas zonas donde pareciera que no estuviera ocurriendo nada exactamente oye Dalmir muchísimas gracias por contactarte con nosotros por estar acá en esta ronda virtual bueno no virtual realmente en esta ronda a distancia para informarnos un poco de cómo está la situación en Chile un abrazo y nos reencontramos pronto y mantente por favor a salvo cuídate mucho por supuesto que sí muchachos feliz noche igual para ustedes un gran abrazo un gustazo gracias Dalmiro era Dalmiro Bravo venezolano que está en Santiago de Chile nosotros hacemos ahora contacto con Sara Cerfatti Sarita nos acompaña desde Buenos Aires Argentina y digo Sarita porque yo a Sarita le tengo mucho cariño la conozco desde hace unos cuantos años ya y es un gusto un placer reencontrarme contigo Sara acá en VDM Radio en Global Sports bueno primero que nada bienvenida a Global Sports ¿cómo estás? ¿la escuchan? a ver vamos a ver no yo no tengo audio tengo a ver a ver vamos a chequear aquí rapidito tu micrófono Sarita por favor a ver ahora sí ahora sí te escuchamos ¿ahora me escuchan? bueno perfecto que muchísimas gracias gracias por la invitación a Pablito a Dayron a Juan Carlos para hablar de este tema que al final es un tema mundial que nos tiene a todos a las expectativas yo digo que es algo como que estamos en el limbo pero bueno seguimos para adelante y qué mejor que reunirnos para hablar de lo que nos gusta exactamente bueno Sara lo primero preguntarte por cómo está la situación en Buenos Aires bueno aquí la situación en Buenos Aires estamos en cuarentena obligatoria desde el 19 de marzo si no me equivoco supuestamente era hasta el 13 de abril y lo aumentaron hasta el 26 de de abril por los momentos se dice que es hasta que puede ser hasta mediados de mayo hasta finales de mayo pero bueno ellos van el gobierno tomó las medidas de ir de entre dos semanas y dos semanas para ver cómo va evolucionando exactamente Dayron Sara te quería preguntar primero cómo lo ha tomado la sociedad porque una cosa es lo que dictan y lo que dicen pero otra cosa es cómo lo cómo lo ha asimilado la gente en Argentina si están haciendo casos si efectivamente están respetando las órdenes y también preguntarte por el caso de la liga argentina que recién estaba empezando a arrancar una vez más la superliga argentina ahorita cuando cuando recién empezó todo lo del coronavirus y más o menos qué se ha hablado al respecto bueno el día de ayer el gobierno tomó la medida que el tapabocas tenía que ser obligatorio yo hoy por lo menos hoy yo salía a comprar comida y yo veía gente en la calle la gente está saliendo igual no te digo que no es que no pasa un alma pero si hay gente en la calle una gran cantidad pero todos andan con su tapabocas entonces el gobierno dijo que las personas que no tuvieran el tapabocas por lo menos en los transportes públicos tendrían una multa alta porque es una multa alta para la sociedad pero la gente necesita seguir trabajando aquí la gente está preocupada se preocupa por el día a día porque qué van a comer porque qué van a hacer no es mentira que la situación económica en Argentina no es la mejor en estos momentos a pesar de que ellos dicen que tienen 10 años buenos 10 años malos la gente anda preocupada y lo que hacen es salen a buscar su comida y vuelven a la casa pero sí toman las medidas de usar guantes de tomar la distancia de usar el tapabocas y todo eso con respecto a la liga argentina aquí el argentino vive el fútbol o sea el fútbol es como tomar agua entonces ellos justo terminó la superliga argentina y comenzaba la copa de la superliga hasta los momentos dicen que a mediados de agosto es que empieza ese torneo ellos agarran o sea ellos tomaron la decisión de que a mediados de agosto se empieza el torneo pero qué porque los jugadores empiezan a partir de junio a entrenar es un parón de tres meses que tienen y no pueden empezar los jugadores de una vez tienen que tomar su calentamiento prepararse hacer como una mini pretemporada hasta los momentos hasta el mes de agosto pero bueno todavía no se sabe Sara un gusto saludarte por acá Juan Carlos Guerrero te quería preguntar tú mencionabas ahorita bueno el tema de la cuarentena obligatoria el tema de utilizar un tapabocas con mascarilla de manera obligatoria qué está sucediendo con la situación tú ahorita hablabas de lo económico la situación de los barrios en Argentina porque en los medios de comunicación se lee de que el debate entre la enfermedad y el hambre está bastante fuerte al igual que lo que está sucediendo en Venezuela y si es verdad o se está aplicando el tema de la detención o llevar los presos así sea por un corto tiempo a las personas que violen esta cuarentena sí es cierto se ha visto en las noticias que a las personas que han salido primero se les multa y si se ponen más como más a la defensiva lo que hacen es que los detienen en Jujuy habían 2200 que es una provincia de Argentina habían 2100 detenidos porque la gente también agarraron justo esa semana que ponen la cuarentena obligatoria esa semana aquí era feriado y había un puente entonces decidieron los argentinos y o sea o la población o no los argentinos como tal la población decidió agarrar y irse de vacaciones entonces el gobierno dijo ¿saben qué? aquí nadie se va de vacaciones porque aquí no estamos para que todos suframos una enfermedad entonces agarraron y tomaron la prevención de quitar los transportes públicos de los trenes aquí se mueve mucho la gente en tren y todo eso de bajar el intervalo de tiempo en el que pasa ¿qué pasa? después pasó que vino el gobierno y los adultos mayores de 60 años tenían que cobrar la pensión y pusieron un día para cobrar la pensión y salieron todas las personas mayores de 60 65 años que son los más riesgosos a contraer la enfermedad salieron todos a cobrar la pensión y era una locura el gobierno aceptó la culpa o sea dijo sí fue un error bueno ahora vamos a abrir de lunes a martes de tal horario a tal horario esas pequeñas complicaciones a veces de no saber manejar en una situación que es bien compleja en lo deportivo Sara y volviendo otra vez al tema ya quedamos en que la Superliga empieza en agosto del resto de los deportes que se sabe o que has podido recabar entendiendo que el argentino vive y respira fútbol y que esa es la pasión real del argentino pero sobre el resto de las ligas más o menos que se sabe ¿cuál es el panorama? lo que se ha dicho es que el primer deporte que va a empezar va a ser el fútbol y supuestamente es a puertas cerradas al principio ¿qué pasa? aquí la barra de Boca de River de todos los equipos lo hace a puertas cerradas y se van a acumular a las afueras o sea si inicia el fútbol se van a acumular a las afueras de los estadios en primera instancia sería el fútbol después irán con el aquí se aquí se utiliza mucho el taekwondo irán con las ligas de taekwondo la liga de baloncesto también fueron las últimas en pararse porque jugaban a puertas cerradas porque capaz no aglomera la misma cantidad de gente que lo hace el fútbol pero si irán de a poco a poco pero en la primera instancia a los que le interesa al gobierno a la población a la afa a todos es que inicia el fútbol es el que el que da el si es el del dinero si es el del dinero básicamente y te salto de ahí un rapidito y disculpa que me que me que haga eso y esto en cuanto a los torneos preolímpicos había un par en Argentina ¿sabe algo también? el de boxeo por ejemplo si supe que lo suspendieron y que hasta eso o sea que estaban buscando postergarlo hasta una fecha pero es lo que te digo es indefinido cuánto va o sea cuánto va a durar esto ellos te pueden decir por ejemplo la comebol dijo no bueno el 30 de junio y julio empieza la libertadores y tú dices ajá pero si los jugadores si los países ponen la cuarentena hasta marzo hasta mayo a finales de mayo tú no puedes iniciar un torneo un mes después cuando los jugadores no están en condiciones entonces yo me imagino que todas las las disciplinas van a ser lo mismo porque tienes que mantener un tiempo de entrenamiento si bien los jugadores o los atletas están entrenando en sus casas haciendo ejercicios tratando de fortalecer desde sus casas también hay un momento que tú tienes que decir ya necesito no sé esparcirme en un espacio y entrenar en un espacio que es mi escenario claro ahora pero en el mismo disculpa Juan Carlos en el mismo orden diría que Pablo y tratando de pronto hacer una asociación y encontrar una respuesta porque bueno en el caso de lo que mencionaba Pablo se están organizando preolímpicos que involucran preolímpicos que hayan viajes internacionales hacia dentro de la Argentina cómo está manejando la Argentina todo lo que son los vuelos internacionales llegando a ese país porque es lo primero que uno tiene que tener en cuenta si quieres hacer un torneo preolímpico claro por lo menos todavía el país está clausurado o sea aquí nadie puede salir ni entrar yo tenía pensado dentro de eso de un tiempo viajar a Venezuela visitar a mi familia y también me quedé encerrada y todavía va a pasar un tiempo en el que no se va a poder entrar porque no es una enfermedad o sea yo creo que todas las situaciones y todas las disciplinas preolímpico fútbol y todo va a tener que pasar el próximo año porque tú no sabes por ejemplo ahorita salió que en China vuelven a haber casos de coronavirus entonces tú no sabes qué va a pasar o sea es como la gente dice bueno si empezamos en marzo en agosto si el fútbol empieza en agosto las otras disciplinas lo van a hacer en septiembre porque ellos se van a mentalizar por más que sea preolímpico y todo se van a mentalizar en que todo sea en el fútbol entonces ellos van a agarrar y te van a decir bueno está bien empezamos en septiembre pero hasta que el caso o sea hasta que el virus no esté totalmente finalizado tú no puedes planear viajes al exterior no puedes decirle bueno suponte vengan la gente de España en el preolímpico o no sé vengan de otros países te van a decir pero para qué voy a ir y si allá todavía hay infectados y me voy a infectar yo es un riesgo Sara te quería hacer una última pregunta ya que tenemos que cerrar contigo pero quería preguntarte fútbol y Argentina siempre tiene que ir acompañada de una tercera palabra polémica qué es lo que está sucediendo actualmente en los medios argentinos con Lionel Messi y su publicación contra TNT es por cómo se ha tomado en Argentina cuál es el sentir popular al decirle mentiroso a TNT al asegurar de que Messi irá al Inter con Thiago Alcántara de que Messi pagó la fianza de Ronaldinho y una noticia hace unas semanas que dieron sobre New World y New World of Boys y Lionel Messi cómo está ese tema que debe estar bastante candente en medio de toda esta pandemia bueno yo te voy a decir aquí yo he decidido ver televisión poco porque la verdad uno se estresa cuando ve las cosas pero lo poco que he visto de los programas deportivos es que hoy lo hicieron en vivo entonces se meten empiezan a sacar programas la mayoría pasan de los goles que ha hecho Argentina de los últimos 20 años te hacen votaciones te hacen mira el gol te lo repiten 10 veces han hablado de Messi al argentino le encanta este Messi revelador el Messi que ya no se calla nada el Messi que a partir de la Copa América empezó a decir mira esta está mal esto no está bien a mi equipo lo defiendo el Messi capitán entonces obviamente los periodistas no están de acuerdo porque a nadie le gusta que tú teniendo la fuente te diga mentiroso pero la población como tal está encantado con ese Messi o sea porque es el Messi revelador es el Messi que todo el mundo quería que no que Argentina le hicieron esto y Messi se calla que Messi tenía la cabeza abajo que Messi no le gustaba eso y es ahora el Messi distinto bueno el barrio exacto el rebelde el rebelde bien 8 y 19 Sara muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo nos bueno reencontramos pronto por esta vía y qué bueno saber de ti qué bueno saber que estás bien cuídate mucho por favor no gracias a usted por la invitación y bueno ustedes también cuídense y quédense en casa seguro que sí será bien con nosotros está ahora desde Colombia Manuel Barrera Manuel nos acompaña desde Bogotá bienvenido a Global Sports te saludamos Pablo García Dayron Quiroz y Juan Carlos Guerrero Manuel ¿cómo están las cosas en Bogotá? qué tal amigos saludos para ustedes un placer estar con ustedes y gracias por la invitación bueno confinados en cuarentena ya llevamos 20 días de cuarentena obligatoria yo llevo un día un poco más porque aquí en la ciudad de Bogotá se hizo una cuarentena un simulacro de cuarentena durante una semana antes así que ya llevamos 27 días más o menos esto va a estar el 26 de abril inicialmente y el Ministerio de Salud ha sacado 76 casos el día de hoy para un total de 2858 más de 100 muertes más de 200 recuperados pero bueno con la fe de que todo va a salir bien y que pronto todo el mundo pueda tener la vida cotidiana que todos llevamos un saludo un gusto saludarte desde acá Manuel Juan Carlos Guerrero gusto recibirte te quería preguntar mira leí en estos días una noticia me llamó mucho la atención porque es delicada ¿cómo es ese tema de que en Colombia grupos armados posiblemente estarían amenazando a las personas a los civiles en medio de todo este tema del coronavirus la cuarentena las medidas que hay que tomar las medidas a seguir ¿cómo es todo este tema que mira me llama mucho la atención? Pues digamos que no hay información bélica sobre eso realmente lo que sí es verdad es que el ELN que es tal vez el único grupo armado que todavía queda como guerrilla aquí en Colombia ha dicho que hay un paro al fuero durante esta época de cuarentena me imagino que ellos también pensarán supongo en cuidar a sus propios soldados en cuidar a sus propios a sus personas pero pero también como país tercermundista yo creo que todos también buscan ese quiebre y ese pedazo a favor así que seguramente trabajarán en algo yo que sé no tendría información real sobre eso pero trabajarían en algo para aprovecharse de la situación ¿no? Manuel Dayron Quiroz en los micrófonos de BDM Radio un gusto reencontrarme contigo ya habíamos trabajado juntos por Bogotá quería preguntarte ya entrando a la parte deportiva leí una noticia hoy de que existía la posibilidad real me imagino que por orden del gobierno o me gustaría que me lo aclares de que incluso el fútbol colombiano se suspendiera por lo que queda de año bueno Dayron realmente la última la única indicación que realmente tenemos porque el presidente de la división mayor de fútbol colombiano ha dicho que son procesos que se toman día a día dependiendo de lo que va sucediendo yo creo que eso en todo el mundo no se puede especular con nada hasta no saber realmente el alcance de lo que pueda llegar a suceder pero lo que tenemos claro es que el día de ayer el presidente Iván Duque el presidente de la República de Colombia ha dicho que va a ser muy difícil que el fútbol llegue después del 27 de abril que es hasta donde está la cuarentena que inicialmente se irían haciendo cuarentenas inteligentes que empiecen a trabajar ciertas personas que digamos ahorita no están trabajando pero que no todo el mundo puede llegar a hacer y que el tema del entretenimiento lo que es conciertos lo que es todo el tema deportivo eso sí se va a demorar un poco sin embargo hay una existe una posibilidad por parte de la división mayor de fútbol profesional colombiano es que ubiquen a todos los equipos en una ciudad neutral y que hay una villa de confinamiento donde hayan algunos periodistas donde estén todos los equipos y se transmita el fútbol a puerta cerrada evidentemente en un estadio y que se haga el calendario todo en un estadio eso es una de las tantas ideas que pueden llegar a tener pero tal vez es una idea que a mí personalmente me llama la atención aunque ustedes saben que al final los jugadores quieren velar por su salud no solo por la de ellos sino por la de sus familiares así que ese tema todavía está muy complicado yo creo que es muy pronto hablar de fechas es muy pronto hablar de suspensiones también porque yo creo que las ligas se tienen que acabar yo creo que si no se terminan las ligas va a haber una crisis económica mayor que la que está teniendo hoy en día el fútbol y el deporte ¿cierto? porque si se acaban pues hay muchos contratos de televisión que no llegaría esa plata a los equipos hay muchos contratos de por medio que esa plata no llegaría a los jugadores entonces si hasta ahora en una pausa han habido problemas con temas contractuales imagínese donde se suspendiera realmente ya la liga definitiva así que yo creo que es muy pronto adelantarnos a las situaciones no creo que se suspende que se suspende indefinidamente el primer semestre de la liga pero si se va a demorar y creo que va a terminar siendo de a pocos a televisión cerrada a puerta cerrada disculpen y esperar a ver lo que sucede pero creo que no nos deberíamos anticipar frente a las fechas y a todas estas ¿qué dice la liga como tal? ¿qué dice la lima yor? ¿y qué se espera digamos? ¿cuál puede ser la reacción para recomponer esto? porque bien planteas varios escenarios interesantes sobre todo esto de jugar a puertas cerradas y a tratar de manejar un cierre de torneo más o menos digno e interesante pero a todas estas ¿qué se plantea como posible solución? ¿qué plantean desde la liga? Manuel disculpa me meto ahí porque y lo junto con la pregunta de Pablo sobre todo teniendo en cuenta que en Colombia ustedes tienen dos ligas que lo mencionaste tú ahorita entonces ¿cómo harían si esta primera liga apertura pero ustedes la llaman el primer semestre se extiende ¿cómo harían con la segunda liga? con el segundo semestre bueno se barajan muchos temas es decir generalmente el campeonato colombiano se juega 20 fechas todos contra todos luego clasifican 8 a los cuadrangulares finales y a partir de ahí sale un finalista de cada cuadrangular para disputar una final como este año como este año iba a haber Copa América aquí en Colombia resulta que tenían que adelantar o en lo posible ser mucho más ágiles con la liga para que tuviera ese tiempo para empezar la Copa América entonces estipuló un todos contra todos y solo clasificaban cuatro y se hacían playoff semifinales y final yo creo esa regla se mantiene esa regla se mantiene y si se llega a extender pues me imagino que el torneo del segundo semestre será igual para hacerlo mucho más ágil cierto por ahora se viene planteando hacer lo que se hizo o lo que ya viene haciendo muchas ligas como la liga mexicana por ejemplo la liga de Turquía y es para no suspender el fútbol del todo cierto se va a escoger un jugador de cada equipo para hacer una liga jugando FIFA y eso se va a transmitir por la televisión que tiene los derechos del fútbol profesional colombiano momentáneamente para que haya cierto tipo de entretenimiento para que se cumplan incluso algunos contratos porque al final pues ese tipo de contenido puede llegar a cumplir ese tipo de contratos que puede que en algunos meses o en algunos días no se vayan a cumplir entonces lo inicial es hacer una liga e-games como lo dicen ahora FIFA cierto que no es lo mismo evidentemente pero eso es lo que se plantea de inicio y se espera evidentemente a las medidas que toma el gobierno porque es que ninguna federación de fútbol puede tomar medidas autónomas sin saber qué es lo que viene con el ministerio de salud con el gobierno nacional así que esperando eso pues lo único que ya hay tangible es esta liga FIFA que les llevo diciendo y lo segundo es me imagino yo que si se llega a trazar el torneo del primer semestre pues para el segundo semestre se haría algo muy parecido algo ágil para que no se demore tanto y pueda cumplirse hasta el mes de diciembre el segundo torneo Manuel tú mencionabas ahorita los ministerios hablabas del ministerio de salud del ministerio de deporte el ministerio de deporte en Colombia se pronunció específicamente voy a citar dos cosas una garantizaron los recursos de todos los atletas de alto rendimiento o los atletas olímpicos durante este proceso incluidos quien estuvo la semana pasada acá en Global Sport Juvergen Martínez y la otra háblanos un poquito sobre ese plan todos por Colombia el plan todos por Colombia lo que está queriendo hacer el ministerio de deporte que no es más que tratar de emplear a más de 1300 formadores por región en Colombia háblanos un poquito de eso que lo quieren hacer para el deporte no solo para el fútbol claro lo que pasa es que antes existía Col Deportes y existía todo el tema del fútbol que es la división mayor de fútbol profesional colombiano y la federación colombiana de fútbol que es el que maneja el tema de selecciones a partir del año pasado se adjudica un ministerio del deporte es decir ya no es Col Deportes es Ministerio del Deporte que va a ser el autónomo o el ministerio que va a regir el deporte en Colombia a partir de ahí lo hace un ex deportista que es Ernesto Lucena un hombre que digamos ha hecho buenas cosas en el poco tiempo que lleva siente el deporte entonces digamos lo que intenta es mejorar todas las cuestiones en temas deportivos en Colombia que haya mejores instalaciones que los deportistas tengan una mejor vida porque seamos sinceros ustedes saben que en los países tercermundistas la mayoría de los deportistas vienen de pueblos o de poblaciones donde hay muy pocas cosas buenas por decirlo de alguna manera ¿cierto? carecen de buena comida carecen de buenas vías carecen de muchas instalaciones y eso es lo que vienen haciendo realmente ese plan lo que se traduce en general es hacerle un bienestar a los deportistas que tengan unos mejores salarios que puedan tener una mejor vida que puedan tener unas mejores instalaciones para entrenarse y todo eso conlleva a que se puedan llegar a obtener mejores resultados yo creo que en el tema del ciclo olímpico creo que están muy tranquilos porque ya con la con la el aplazamiento de los Juegos Olímpicos para el próximo año yo creo que ya pueden empezar digamos a tener un año más para la preparación para nuevamente reorganizar los torneos proolímpicos que quedaban porque aquí en Colombia se iban a hacer boxeo se iba a hacer pesas se iban a hacer algunos torneos proolímpicos más así que por ese lado están tranquilos bien y ya para cerrar Manuel y qué gusto que nos hayas podido acompañar ¿cómo queda el tema Copa América? a todas estas claro también se aplaza y todo queda digamos en stand-by hasta el año que viene pero obviamente esto tiene que afectar la organización del torneo ¿no? sí no se ha pronunciado realmente la organización como tal simplemente lo único que dijo fue que pues al final esta Copa América se ha hecho para equilibrar el calendario con Europa precisamente entonces esperaron esperaron a que la Eurocopa se aplazara y por ende la Copa América se aplazó bajo las mismas fechas bajo los mismos sistemas pero siento yo que el debate no va a cómo queda la Copa América porque al final la Copa América va a seguir bajo las mismas fechas con los mismos escenarios etcétera etcétera tanto en Argentina como en Colombia el problema es cómo uno hace para agilizar el calendario de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 cuando no hay una Copa América más es decir ya estaba todo estipulado para cuatro años de eliminatorias ahora hay que reducirlo a tres o incluso dos y medio y meterle una Copa América de por medio así que me imagino que van a haber muchas más citas de eliminatorias y eso también genera también que se aplacen muchas fechas tanto en el calendario de Europa como en el calendario de América Latina es así muchísimas gracias Manuel por estar con nosotros acá en Global Sports cuídate mucho por favor y te esperamos obviamente de vuelta en un nuevo contacto con nosotros más adelante gran abrazo ustedes un abrazo grande y muchas gracias por la invitación quédense en casa bien nosotros hacemos ahora un contacto con Caracas vamos a Venezuela donde está ya preparado y listo con nosotros a ver lo tenía conectado por acá justamente a Antonia aquí está aquí está Antonia Bellas está con nosotros desde Caracas bienvenido Antonia Global Sports te saludamos Juan Carlos Guerrero Dairon Quirós y quien tiene el gusto Pablo García qué gusto volver a verte muchacho cómo estás así es Pablito un gustazo a ti a Dairon un saludo también a Juan Carlos bueno agradecido por la oportunidad por la invitación y para invertir un poquito de tiempo en lo que nos apasiona tomando en cuenta esta lamentable conyuntura exactamente cómo están las cosas en Caracas Antonia cuéntanos bueno yo creo que el asunto de la pandemia global ha agravado un poquito la situación sobre todo de servicios básicos en Caracas y en el resto del país hay lamentablemente una aguda escasez de gasolina eso hace que se dificulte muchísimo la movilidad de las personas sobre todo que atienden sectores prioritarios como el de la salud y el de la alimentación además a una red de distribución ya de por sí bastante con el paso de los años y más las políticas y decisiones gubernamentales regionales y sobre todo por parte del Estado para no entrar tampoco en temas extremadamente políticos la situación es compleja no es secreto para nadie sobre todo porque hay gente mucha gente de estratos más bajos que es la gran mayoría de este país que tienen dilemas existenciales entre la cuarentena para evitar contagiarse pero también evitar morirse de hambre quedarse sin comida en la casa y tienen que salir a buscar el sustento diario viven de la economía informal y evidentemente una cuarentena preventiva como sea que se le quiera llamar evitar la situación no es fácil y el internet tampoco nos ayuda tanto pero bueno ya te tenemos de verdad a ver Juan Carlos antes te quería preguntar nosotros estamos haciendo ahorita un seguimiento bastante extenso a lo que es el ciclo olímpico latinoamericano específicamente el venezolano leí por ahí que el equipo de boxeo de Venezuela estaba varado en Bogotá ¿cuál es la actualidad de todos estos deportistas olímpicos? porque bueno muchos entrenan con las uñas otros ni siquiera tienen uñas para entrenar ¿qué ha dicho? ¿cuál ha sido la respuesta de los entes deportivos en Venezuela? ¿cómo va toda esa parte de la preparación de tantos atletas? bueno la preparación como tú bien lo dices muchas veces es autogestionada autocosteada lamentablemente eso también ha generado que por falta de apoyo gubernamental muchos de los atletas de estas disciplinas como el boxeo o el voleibol deportes de conjunto en algunos casos hayan dado forfeit en eventos de talla internacional en torneos importantes que podrían promover o implicar su clasificación a eventos aún más importantes como justamente los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en Tokio a mediados de año la situación la situación es dramática yo creo que el adjetivo sí califica en toda regla con todas sus letras porque el deporte venezolano cuando todavía estábamos en medio de la normalidad y no estábamos a los Juegos Olímpicos era muy muy bajo muy por debajo del estimado y nos quedamos por debajo de la estimación ya recuperamos la estimación tal y como dice exactamente y es grave la circunstancia Dayron sí Anthony un placer saludarte Dayron Quirós para reencontrarnos y quería preguntarte porque la liga venezolana de fútbol suspendió actividades incluso antes de que hubiera un primer contagiado en Venezuela independientemente de cómo se haya manejado las pruebas de los contagios y te quería preguntar me dio la impresión desde el exterior de que las medidas que se tomaron en Venezuela a pesar de lo que se esté reflejando ahorita debido al sistema de salud fueron a tiempo fueron incluso antes de lo que se esperaba incluyendo el de la liga de fútbol quiero saber si desde Venezuela tienes la misma impresión y si esto se ha visto reflejado de alguna cierta manera si la situación podría ser incluso peor ahora fíjate yo creo que una frase que leía en redes sociales hace algunos días puede englobar parte de mi respuesta en ese sentido y es que cualquier medida de prevención que se tome ninguna que se tome va a parecer exagerada y cualquiera que se tome después va a ser insuficiente me parece una decisión correcta la que tomó la liga fútbol sobre todo también guiándose por decisiones del ejecutivo nacional de establecer este tema de la cuarentena ellos también decidieron como ente que rige junto a la federación venezolana de fútbol por los momentos el torneo de primera división de Venezuela de suspender la fecha eso a su vez trajo consigo algunas otras medidas propuestas que se llevaron por parte de la liga fútbol hacia la federación venezolana de fútbol desde el punto de vista de topes de salarios que seguramente vamos a hablar más adelante de eso también de una reprogramación del calendario a partir del mes de julio eliminando la liguilla de un formato que recién había nacido y parece que ahora no se dio la oportunidad de desarrollarlo de la mejor manera porque va a volver a mutar claro por una situación extraordinaria como la del coronavirus pero el tema del fútbol está bien complejo sobre todo desde un punto de vista administrativo jurídico económico ahora en términos de prevención y volviendo otra vez a lo específico de tu punta yo sí creo que fue una buena decisión y justo te iba a preguntar por este tema de la liga fútbol y el tope salarial y todo este asunto recuerdo que haber leído en la propuesta de la liga hacia los equipos que el torneo supuestamente se reanudaría en los primeros días de julio en estos días hubo una entrevista con Mon López en conexión goleadora donde no se tiene ni siquiera eso claro a todas estas cómo ves el panorama Anthony y sobre todo desde también la molestia de los clubes o mejor dicho de los jugadores por este tema de los topes salariales que también trastoca todo sí totalmente de acuerdo yo creo que el problema aquí cada vez se está enredando más desde un punto de vista si cabe la palabra gremial tal vez porque son los jugadores los primeros que dijeron que no estaban de acuerdo con estas medidas económicas lógicamente son los principales afectados con esta propuesta de la liga fútbol en donde establecí una especie de tope salarial como salario mínimo 500 dólares y como el tope para pagar algún jugador los 1500 dólares el problema aquí es que los jugadores argumenten que hay algunos gastos de vida familiares operativos incluso como jugadores de fútbol que no van a reducirse en masa de esta coyuntura entendiendo que los equipos sí tienen que hacer algunos sacrificios para intervivir y ya lo saben porque seguro ustedes lo han hablado en otras oportunidades en un fútbol venezolano groseramente golpeado por la crisis económica y por malos manejos también entonces va a ser una especie de pugna de poder yo creo que los equipos trataron de dar ejemplos internacionales pero que en el molde venezolano no encajan porque la particularidad la situación actual de Venezuela es tan compleja tiene tantas aristas e inevitablemente pica tanto el deporte que el problema es extremadamente complejo como les decía y para mí es un error de buenas a primeras tratar de plantear una propuesta tan radical con un recorte de los salarios tan importante cuando a los jugadores le cuesta tanto si tienen el país exacto si es un recorte bastante fuerte Anthony te quería preguntar además de todo esto que tú dices tiene muchas aristas si tiene muchas aristas hay demasiadas cosas que tocar en este tema otra de las aristas es la situación que se ha venido suscitando en los últimos días toda esa orden de los Estados Unidos de colmar ocupar el mar Caribe con todo este movimiento antinarcóticos ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿cuál es el sentir popular el sentir del gobierno? ¿hay algún miedo real? ¿se ha cruzado esto con la situación del coronavirus? ¿qué hay con todo esto? Sí, fíjate la situación sociopolítica en Venezuela es compleja volvemos a lo mismo yo creo que para explicar qué está pasando en nuestro país es difícil tratar de condensar la respuesta en apenas un minuto pero yo creo que desde el punto de vista psicológico puedes encontrarte con muchísimos perfiles hay quienes analizan tal tema del movimiento naval como una especie de bloqueo que eso va entonces a implicar una mayor escasez de alimentos en cuanto a importación se refiere también de gasolina más de los problemas que ya desde hace algún tiempo el gobierno está sufriendo y hay mucha gente que está tratando de aferrarse a lo primero que escucha a lo primero que lee a la primera noticia que se le pasa por enfrente y es a pesar de las implicaciones terribles que tendría cualquier especie de conflicto bélico porque a veces creo que cometemos y me meto allí tal vez como ciudadano de este país de comentar ese tema con un poco de ligereza porque no lo hemos sufrido en tiempos recientes y modernos como sociedad y las guerras nunca traen cosas buenas pero también podría comprender muchachos y lo digo con toda la responsabilidad y tratando de apelar a la empatía porque aquí vivo vivo en Caracas que la gente está tan desesperada que prefiere pagar un precio alto que todavía no está del todo consciente cuál es pero para que esto termine para que haya un cambio de rumbo político no les puedo decir ni lo sé cuál es la diferencia de estas medidas pero hay mucha gente que quiere que esta situación cambie que al final no es un tema de dogmas ni de ideologías políticas yo creo que a estas alturas de la película me atrevería a decirles que ya a la gente no le interesa tanto cuál es la ideología reinante quiénes toman las decisiones y bajo qué fundamentos teóricos sino que simple y llanamente se trabaja en pro de la calidad de vida ustedes saben hemos perdido a contagotes y vivo como gentilicio durante los últimos 20 años así que el tema del bloqueo naval del movimiento naval Juan Carlos sí parece algo serio se argumentó por parte de los Estados Unidos que era para intentar cortar el flujo de drogas que se exportaban desde nuestro país lamentablemente pues es una mancha en nuestro currículum como país pero es una decisión desde mi punto de vista y sé que es un tema mucho más profundo y del que no soy especialista pero que parece a priori acertada solo el tiempo a mediano y largo plazo nos dirá si estas medidas de prensur tiran efecto o no quiero me interesa me interesa saber tu punto de vista sobre si a pesar y volviendo un poquito también al tema del deporte sobre si a pesar de esta lamentable situación que estamos viviendo en el mundo en este momento consideran desde Venezuela y si de pronto alguien desde la federación o el mismo entrenador ya designado José Peseiro ha comentado de que esta lamentable situación esto representa una oportunidad para él como seleccionador para nosotros como selección de cara a lo que serán las eliminatorias de Qatar lo digo porque José Peseiro se nos si a ver se perdió un poquito a Dayron si se perdió se perdió a Dayron se nos se nos había congelado no básicamente si consideras que bueno que esto que esta este paro obligado es una buena oportunidad para José Peseiro para poner todo a tono ¿no? con la selección y si de pronto desde el mismo ambiente futbolístico se ha dicho algo y esto da aires esperanzadores porque porque yo creo que no habían aires de esperanza habían poco y nada entonces no sé si esto de verdad traiga alguna pequeña corriente de esperanza si el tema de la contratación de José Peseiro más allá de lo turbia que fue por toda la vorágine comunicacional con emociones que se barajaron y al final salió José Peseiro desde la chista que de ninguna manera lo digo en tono creativo porque nos fijamos en su currículum deportivo ha tenido desempeños interesantes como entrenador con la selección de Villa Saudita y también en el fútbol portugués yo creo que uno de los principales hándicaps que se debatían al momento de conocerse la contratación de José Peseiro era que prácticamente no tenía tiempo para bajar y para tratar de moldear el grupo a su juego sigue sin tenerlo más allá de que se haya suspendido la Copa América porque no hay fútbol profesional porque no puede hacer módulos de trabajo de hecho en entrevistas recientes él confesó que quería hacer un módulo de trabajo con jugadores del fútbol venezolano en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita cosa que evidentemente no pudo llevar a cabo pero sí tal vez para conversar con el grupo para tratar de tener afinidad con las piezas de mayor jerarquía fíjense que hubo algún movimiento allí con Joseph Martínez con el resto de los jugadores implicados también en esa polémica es decir yo creo que las labores de diplomacia no las podemos subestimar nunca en el fútbol profesional sobre todo por la gestión de Egos por la gestión del Camerino y en el caso venezolano aún más por el problema de Joseph Martínez y por la salida tal vez tan tan difícil y tan tortuosa que fue de Rafael Duhamel y luego su llegada Atlético Minero equipo en el que lamentablemente también duró muy poco yo creo que pareciera que puede ser una buena oportunidad para José Peseiro de trabajar de tratar de organizar un poco las piezas para garantizarse a sí mismo y a los resultados de su trabajo de que cuando todo se normalice tener la mayor cantidad de oportunidades posible para hacer las cosas bien y luego desde el punto de vista emocional muchachos yo creo que en Venezuela desde hace tiempo el deporte más allá de ser algo banal desde mi punto de vista irónicamente ha causado un efecto totalmente contrario ha sido una válvula de escape y le ha permitido a mucha gente recordar el valor del gentilicio venezolano personificado y humanizado en figuras del deporte mundial como José Altuve como el propio Tomás Rincón como Antonio Díaz en el cálate Daniel Ders yo creo que el venezolano a veces se siente tan minimizado tan golpeado por la situación que está atravesando que le viene bien ejemplos a través del deporte que le recuerden que somos personas trabajadoras que tenemos talento y que a través del esfuerzo y el sacrificio como cualquiera tiene su derecho de trabajar y de conseguir cosas importantes que gusto compartir contigo la cabina mejor dicho esto que llamamos radio en este contexto el estudio de radio endógeno este estudio de radio sí endógeno por decirlo de alguna forma cada uno en sus casas y volverme a encontrar contigo Antonio un abrazo cuídate mucho por favor y espero que te mantengas a salvo tanto tú como los tuyos y bueno nos reencontramos pronto acá en Global Sports un abrazo a su orden siempre muchachos que se mantengan también a recuerdo el deseo es mutuo y bueno un placer conversar un reloj de los deportes que estén feliz noche seguro muchas gracias era Antonia Bellaz y nosotros nos despedimos 8.47 ya tenemos que cerrar esta emisión de Global Sports acá en VDM Radio Dayron muy breve para terminar un placer Pablo como siempre haber compartido Global Sports con ustedes y creo que bueno que seguimos en la labor periodística de darle una prueba a nuestros oyentes sobre lo que está pasando en el resto del mundo Juanca si un gustazo haber estado aquí nuevamente con ustedes muchachos siempre es un gusto cada día las ganas siguen subiendo como que pareciera que nunca hubiesen habido pero mira cada vez hay más ganas de estar acá y sobre todo con ese trabajo periodístico que está diciendo Dayron muy importante tú lo decías el otro día fuera del aire Pablo somos periodistas deportivos hacemos deporte pero en este caso también podemos ayudar un poquito a la sociedad trayendo la voz la palabra de cada país de cada persona desde cada rincón de Latinoamérica y bueno contentos por poder sumar un poquito más en esta situación con Frank Carreño y Lucía Tobar en la dirección de la estación Gabriela Longa en la producción general nos despedimos Dayron Quiroz Juan Carlos Guerrero y quien tuvo el gusto Pablo García hasta el jueves hay un invitado especial ya en puertas pronto se enterarán a través de las redes sociales esto fue Global Sports por acá por FTM Radio contenido global para rediseñar tu mente nos reencontramos el jueves chau 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 a donde quieras que vayas dale play dale play a FTM Barro contenido global para rediseñar tu mente